Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. Hoy traigo un video muy esperado y muy pedido por ustedes. Ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de cremas hidratantes especiales para el invierno, porque aquí en México no está haciendo tanto frío, pero yo veo que en todos lados está helado y la piel lo resiente un montón. En los meses fríos la piel se reseca, no importa que tengas piel grasa, no importa que tengas piel mixta o no importa, bueno sobre todo si tienes piel seca, es bien difícil conseguir que la piel mantenga la hidratación y la humectación. Entonces, vamos a hablar de cremas hidratantes. Yo siempre les digo que para una buena rutina el producto más importante que yo considero más importante es un suero. ¿Por qué? Porque es el que es capaz de modificar la estructura de la piel, pero específicamente para tratar la piel en el invierno para que no se nos seque más, el producto perfecto es la crema hidratante. Porque siempre les digo que una buena crema hidratante tiene que tener tres componentes. Por un lado, ingredientes humectantes o hidratantes que pueden ser el ácido hialurónico, puede ser glicerina, puede ser la lantoína, puede ser el pantenol, puede ser, ¿qué más? Ingredientes hidratantes, pueden ser incluso los alfa hidroxiácidos, el ácido láctico es un muy buen humectante para la piel, los extractos de algas, los proteoglicanos también son grandes hidratantes. Esos son un tipo de ingredientes que yo creo que debe tener una buena crema hidratante. Por otro lado, otro tipo de ingredientes que debe de tener son los ingredientes emolientes, que son prácticamente todos los aceites, aceites vegetales, aceites esenciales, ceramidas, lanolina, las mantecas, la manteca de karité, la manteca de coco, la manteca de cacao, todos estos ingredientes que aportan como nutrientes a la piel, que le dan de comer a la piel. El aceite de escualano lo veo súper presente en la mayoría de las formulaciones hoy en día, como un buen emoliente. Y otro tipo de ingredientes que es importante que tenga una crema hidratante humectante en el invierno son ingredientes oclusivos. Esto es muy polémico, pero créanme que para que la crema hidratante forme una especie de barrera y que la hidratación que tiene nuestra piel no se vaya tan rápido y no se seque tan rápido la piel, este tipo de ingredientes son los que más ayudan. Hay muchos que son muy populares desde hace muchísimos años se utilizan en cosmética, la lanolina principalmente, vaselina y el aceite mineral. Todos ellos son muy económicos y los encontramos en las cremas muy económicas, pero los otros ingredientes, tanto humectantes, hidratantes como emolientes, no son tan frecuentes. Y yo creo que una muy buena crema hidratante depende muchísimo de la calidad de los ingredientes tanto emolientes como hidratantes, porque los oclusivos ya les digo que sí es importante que sean de buena calidad, pero son muy económicos. Entonces ustedes me van a decir oye ahorita, pero es que también los aceites pueden usarse como oclusivos. Sí, todos los aceites pueden ser oclusivos, son tanto emolientes como oclusivos. Todas las mantecas también sucede lo mismo. Manteca de carité, manteca de cacao, manteca de coco, todas funcionan también como oclusivos de cierta manera porque precisamente los aceites o este tipo de ingredientes como mantecas, que son aceites, suelen tener como sus moléculas mucho más grandes y es mucho más difícil que penetren a capas profundas de la piel y se quedan en la superficie formando esta barrera que es la que queremos para que nos ayude a defendernos del frío en esta época del año. Ahora voy a hablarles específicamente de las que me gustan a mí. Tengo aquí delante de mí un poquito de cada rango de precio. Traté de buscarles como de todos los tipos y voy a empezar con una crema hidratante que me parece fantástica que es completísima que es la de CeraVe. Se llama así, crema hidratante. Existen varias versiones, una para piel normal a muy seca y otra para pieles normales a grasas, pero en general la línea CeraVe es perfecta justo para esta época del año porque son, como el nombre lo dice, muy ricas en ceramidas. Todas las formulaciones de CeraVe tienen ceramidas y esta fórmula de crema hidratante me parece increíble. Además que se puede usar tanto en la cara como en el cuerpo. Viene en presentación así de tubito, viene también en tarro y también una con dosificador que es una versión como más ligerita, que es como en loción. Así que sí, buenísima propuesta de crema hidratante para protegernos del frío, que me gusta mucho. Por otro lado está esta versión de neutrógena de Hydro Boost que es la versión Gel Cream, que es un poquito más densa y un poquito como más pesadita, pero en realidad ningún producto de Hydro Boost es pesadito. Son todos como hidratantes y ligeros. Pero esta versión de gel crema es como un poco más como concentrada. No sé si se alcanza a ver ahí. Es como un tal cual, como un gel como muy denso. Y me gusta mucho esta versión, no solamente porque me parece que tiene las tres Bs, buena, bonita y barata, sino porque tiene de los tres tipos de ingredientes que creo que debe tener una buena crema hidratante. Tiene ácido hialurónico y glicerina, que son ingredientes humectantes, hidratantes, y también tiene oclusivos y emolientes. Así que creo que está buenaza y creo que puede funcionarle muy bien a mucha gente. En Estados Unidos se consiguió una versión idéntica a esta, pero sin fragancia, que creo que sería ideal. En México algunas veces en Amazon la encontramos, algunas veces en Walmart la encontramos, pero si encuentran la que no tiene fragancia, me parece mejor opción. Vamos ahora con marcas dermocosméticas. Tengo esta crema de Aven, que muchas veces he hablado de ella. Se llama Crema para Pieles Intolerantes o Skin Recovery Cream. Y es una crema hidratante como pesadita y densa, pero tiene agua termal de Aven, que ayuda a reparar muy bien y a calmar la piel irritada. Sobre todo si ya te quemaste por el frío, si ya tienes la piel como roja irritada, esta crema de Aven te va a gustar porque es súper calmante. A mí me la recetaron hace muchos años precisamente por una como alergia al frío y unos parches de resequedad que me estaban saliendo por los cambios de temperatura cuando viví en Estados Unidos, que estaba afuera un friazo y después calefacción en todos lados. Y me funcionó súper bien y desde entonces siempre trato de tener como una a la mano porque es una crema hidratante que está pensada para pieles ultrasensibles. Cuando la piel está irritada, cuando la piel está más sensible de lo normal y el agua termal de Aven garantiza que va a hacer lo suyo y que va a calmar la piel. Entonces esta me gusta mucho. Otra que me gusta un montón es esta versión, la Double Repair de Tolerian de la Roche-Posay que tiene ceramidas y niacinamida. También en la fórmula encontramos humectante, emoliente y oclusivo. Esta crema reparadora me gusta un montón. También pensada para pieles sensibles. También tiene glicerina, también tiene ácido hialurónico. O sea, les digo que tiene todos los ingredientes de estas tres categorías que me parecen importantes. Y también cuando la piel está muy, muy, muy seca o muy como debilitada por el frío. Esta es una crema que me parece que funciona espectacular. Otra crema hidratante que me gusta un montón, que no tengo más que la versión grande, pero no la tengo aquí a la mano, es la Atoderm de Bioderma. Es muy similar a estas dos que les acabo de enseñar de Aven y de la Roche-Posay. La Atoderm es más indicada para pieles con dermatitis atópica que especialmente en el invierno la pasan fatal y tienen muchos más parches de resequedad de los que tienen normalmente. Y sí, también la línea Atoderm me gusta mucho y también se puede utilizar cara y cuerpo. Buenaza. Voy ahora con una crema hidratante que si tú tienes piel mixta o tienes piel grasa, te va a funcionar súper, súper bien en el invierno. Yo en el invierno tengo piel seca, pero en el verano tengo piel mixta y grasa. Y esta es la crema hidratante que utilizo y me gusta muchísimo. Es de Tocobo, es una marca coreana y se llama Triple Hyaluronic Acid Multiceramide Complex. Es una crema hidratante en textura de sorbete. Es una delicia de crema hidratante. La textura es una maravilla. Es súper hidratante, pero en la fórmula encontramos un complejo de cerámidas bien completo que va a ayudar a reparar la piel, a fortalecer la barrera protectora de la piel y también a protegernos del frío. Está buenaza y creo que pieles grasas, que es mucho más complicado de conseguir una crema que sí sea reparadora, que se evite la resequedad en el invierno, pero que no sea muy emoliente o muy grasosa, porque normalmente las pieles secas necesitamos así de que la crema sea mucho más pesada, porque si no se nos seca mucho más. Para pieles grasas esto creo que puede funcionar súper, súper bien. Es de mis preferidas. Después tengo dos cremas hidratantes que se utilizan de noche, que a mí me dan muy buenos resultados y que justo me gusta utilizar este tipo de cremas en el invierno y por la noche, porque tienen una textura como más, como tipo mascarilla, como sleeping pack. Esta textura que encontramos en este tipo de productos que son típicamente coreanos, los sleeping packs, que son mascarillas nocturnas, que se ponen hasta arriba, hasta el final de tu rutina de cuidado de la piel, pero nutren súper bien la piel, hidratan súper bien la piel y evitan que se reseque y la fortalecen. Me gustan mucho las dos y sí, las dos son cremas de noche. Por un lado está esta de Tatcha que se llama Indigo Overnight Repair. Esta crema creo que si tienes mucho problema en el invierno con la piel, que se te descama, que se te seca, que se te inflama, que se te pone roja. Esta es una crema que está pensada para pieles con rosácea y funciona increíble. Es bien gentil, pero muy reparadora, muy fortalecedora. Está buena esta crema. Este es como mi tercer frasco. De verdad me gusta muchísimo y creo que es uno de los mejores productos que tiene Tatcha en toda su línea. Y otra es la crema favorita de la audiencia de Rita y punto. Es la Revitalizing Supreme de Stil Other, pero la versión de noche me gusta muchísimo esta crema. También es una crema reparadora, con emolientes, con hidratantes, con oclusivos, pero es como muy reparadora, muy rica en textura, pero rica me refiero a que se siente deliciosa, pero no se siente tan pesada para lo muy hidratante que es y lo muy humectante que es. Me gusta muchísimo esta crema de Loder porque de verdad es un tratamiento bien completo y que complementa súper bien los sueros, incluso hasta un retinol si estás usando retinol de noche. Esto me gusta un montón. Siento que complementa muy bien la rutina cuando estás usando otro tipo de activos. Esta crema a mí me gusta mucho, mucho, muchísimo. Otra que quiero recomendarles, que es como mi favorita del momento, es la más nueva que he probado de todas las que tengo aquí, es un lanzamiento de Drunk Elephant. Se llama Bora Barrier Repair Cream. Esta para pieles mixtas, grasas, a lo mejor no es su favorita porque sí es como más emoliente. Me encanta el frasco y el dispenser de las cremas hidratantes de Drunk Elephant porque es como muy fácil y te saca la cantidad exacta que tiene que tener. Esta crema tiene ceramidas, tiene emolientes, tiene zinc que es súper reparador y fortalecedor. Si ya tienes la piel como también irritada o dañada por el frío, creo que esto te va a gustar. Yo estoy en verdad muy contenta utilizándola en este momento porque sí que tengo la piel más seca. Si bien en México no está haciendo un friazo como hizo unas semanas atrás, que sí hizo mucho frío, pero ahora ya no está haciendo tanto frío, para hacer la Ciudad de México. Yo sé que ustedes me ven en lugares donde hay un metro de nieve y están bajo cero. O sea, para hacer la Ciudad de México, hace unas semanas estuvo muy frío. Ahorita está un poco mejor, pero no sé, tengo mis sospechas de que va a volver otras semanitas de frío. Y en este momento esta me ha sentado súper bien y me gustó mucho la fórmula y la textura. Sí, está muy bien hecha esta crema de Drunk Elephant. 10 de 10. Ahora voy a hablar de tres cremas hidratantes de súper lujo que son perfectas para utilizar en el invierno. Ya saben que acá en este canal siempre, siempre incluimos a las marcas de súper lujo porque a mí me gusta tener información, me gusta tener reseñas, me gusta escuchar y leer sobre este tipo de cosméticas, sobre este tipo de marcas. Y no tengo una más favorita que otra. Las tres me gustan muchísimo. Bueno, a lo mejor sí tengo una más favorita, creo. Bueno, no sé. Les voy a enseñar las tres. Las tres me gustan un montón. Las tres tienen textura muy diferente, pero creo que las tres hacen como una labor muy similar, que es de hidratar, humectar y que la piel esté espectacular y como en calma. Por un lado tenemos la Rich Cream de Agustín Usbader. Esta es una de mis cremas favoritas de toda mi colección. Me encanta, me encanta, porque es, en verdad, tiene algo que deja la piel increíble, luminosa, pero nutrida, pero calmada. Ayuda con las líneas de expresión, pero ayuda también a que la piel esté verdaderamente como en un estado óptimo. Me gusta mucho, 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 mucho. Y he hablado mucho de ella en el canal. Esta ya se me terminó, voy a tener que ir por otra. Me encanta, me encanta. No sé cuántos frascos llevo ya. Y eso que sí, el rango de precios es de las más caras que hay, pero siempre vuelvo a ella porque me gusta un montón. Otra de mis preferidas de super lujo es para el invierno. Es esta Velvet Nourishing Cream con flores de azafrán de Sisley. Ustedes saben que la cosmética de Sisley me encanta, me gusta muchísimo. Y creo que Sisley son especialistas en cremas hidratantes. Me gusta mucho la Black Rose, me gusta mucho la emulsión ecológica y me gusta mucho esta. En verdad me gustan mucho las cremas hidratantes de Sisley, pero para el invierno sí que elijo esta. Este es como un regalo para la piel. Es bien reparadora. Hace un par de años, justo por frío y por invierno y por exposición al medio ambiente, en verdad se me maltrató un montón la piel. La tenía cuarteada. Fue regresando de un viaje que estuve, que pasamos el invierno en Barcelona y en verdad traía la piel. No saben cómo seca y cómo mi rosacia exaltada. O sea, todo mal y probé de todo. Y fue con esta crema y la mascarilla de noche de esta línea de flores de azafrán de Sisley, que se recuperó muy, muy rápido. Entonces siempre como que se quedó en ahí en mi memoria guardada como una crema reparadora. Amo la textura como todas las cremas de Sisley. Amo el olor que me huele como a no sé exactamente a qué, pero huele delicioso como algo dulcecito. Yo no sé, no he logrado descifrar a qué huele. Me encanta cómo huele esta crema. Huele como a caramelo de fresa. No sé. Me gusta mucho y en verdad para el invierno me parece fantástica. Y por supuesto, otra de mis preferidas es la crema de Lamer. La versión hidratante, la creme de la creme, la original. Esta es bien espesita, a diferencia de todas las que tengo aquí. Esta es la que tiene la textura como más densa, pero la debes de calentar en las manos y después ponerla en la piel. Y esto sí es como ponerte una barrera, mascarilla, hidratante. A mí la cosmética de Lamer me gusta mucho, me funciona muy bien y también es una de las cremas que más me gusta para el invierno. Y por último, quiero hablarles de mi crema favorita del 2023. Un descubrimiento que no puedo dejar y que me parece que es un producto. Me parece que es buena y espectacular para el invierno, pero también para el verano y para todos los tipos de piel. Esta me gusta mucho, 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 mucho. Se llama Dew o Dew y es de una marca americana que fundó Charlotte Palermino, que es una blogger influencer que habla de skin care espectacular. Miren, esta me la acabé completita. De hecho, vienen siempre con esta llavecita para que la exprimas y le saques hasta la última gotita. Y ya tengo el repuesto. Estoy en verdad enamorada de esta crema. Es una crema rica, muy rica en ingredientes emolientes, en lípidos, en ceramidas, en ácidos grasos. En verdad, esto para reparar la piel cuando está dañada por el frío es una joya. Pero para ser tan emoliente y tan rica y tan nutritiva y como ayudar tanto a la piel, la textura es ligera. Entonces me gusta mucho, muchísimo. Yo creo que ya me estoy volviendo como un disco rayado porque he hablado de ella un montón, pero es que si tienen manera de conseguirla, yo les recomiendo que la pidan y la prueben porque no se van a arrepentir. Esto para mí es así guau, joya máxima. Abajo en la cajita de información, como siempre, les voy a dejar como la lista, de todas las que mencioné aquí y los puntos de venta. Si viven en Estados Unidos, échenle un ojo a la lista también de Estados Unidos porque esta la van a conseguir allá. Y de todas maneras, tenemos un código siempre con esquina, que es una tienda que se encarga de traerte a México muchos productos y muchas marcas que solo se consiguen en Estados Unidos y en Europa. Así que échenle un ojo también y en esquina escríbanle y díganle que lo vieron aquí, que quieren probar esta crema porque les juro que vale mucho, mucho la pena. Y ahora tengo un truquito de una crema hidratante que es un bálsamo reparador más que una crema hidratante y que creo que últimamente he visto mucho, que se utiliza mal y que yo quiero darles como este truco de cómo la uso yo precisamente cuando la piel en el invierno está de verdad destrozada. Todos hemos visto que se desprende la piel, que se hacen como escamas, que traes la piel como cocodrilo, pero está inflamada y está roja y te arde y te molesta y te quemaste porque además te dio de más la luz, porque yo no sé por qué tenemos la idea de que en el invierno no hay que usar protector solar. O sea, ya todos hemos pasado por eso. Y cuando tienes la piel en ese momento de irritada, inflamada, descamada, que todo mal, que de verdad no sabes ni qué ponerte. Mi remedio favorito en esos casos es Ticaplast Bálsamo Reparador, que es calmante, que tiene centella asiática, tiene un derivado de centella asiática que se llama Madecasocide, tiene patenol, ayuda mucho, mucho a calmar la piel, pero esto yo no la recomiendo como una crema hidratante de uso continuo. Esto es únicamente para utilizar en esos momentos en los que tienes la piel irritada o tienes una alergia o tienes algo que la piel necesita calmarse, porque es como un tratamiento intensivo. Esto sí es muy emoliente, esto sí es muy oclusivo y esto si lo utilizas de forma continua como tu crema hidratante, puede llegar a provocarte brotes o que tu piel no tolere tantos emolientes. Sí, sí puede pasar. Entonces la mejor manera que yo conozco de utilizar Ticaplast, que sí la recomiendo porque yo la amo y la uso un montón, es como crema hidratante por un par de días o tres días máximo hasta que se recupere tu piel y después vuelves con alguna de las cremas hidratantes, ya que tu piel está un poquito más calmada, vuelves con alguna de estas cremas, pero no te recomiendo que sea tu crema hidratante de diario a menos que tengas una condición de piel y que tu dermatólogo así te lo haya recetado, pero sí puede ser como muy oclusiva. Insisto mucho porque es un bálsamo reparador. Y listo, hasta aquí llega este video de cremas hidratantes para el invierno. Cuéntenme si ustedes conocen alguna crema que les haya salvado la piel cuando está más fría. Ah, una cosa que me estoy acordando que no les dije, se pueden utilizar todas en las manos también. Las manos sufren un montón en el invierno. Todas las que mencioné se pueden utilizar en las manos también. Desde luego que existen cremas que están pensadas y diseñadas específicamente para las manos, pero estas que yo mencioné aquí se pueden usar. De hecho, se pueden usar en todo el cuerpo, solo que las presentaciones suelen ser mucho más pequeñitas y que no conviene, pero la piel es piel. Y específicamente usar una crema facial en el cuerpo si se puede. Una crema de cuerpo usarla en la cara ya tendría otras recomendaciones que hacerles, pero si quisieran utilizar alguna de estas en las manos, sin problema. Y oigan, listo y ya. Y nada más. Ahora sí les voy a agradecer mucho si me dejan abajo en los comentarios. ¿Cuál es su crema favorita en el invierno? ¿Cuál es su salvadora que no les puede faltar? Cuéntenme abajo en los comentarios. Yo hoy les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre. Y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Y yo no me veo. ¿Por qué dices no me veo? Se ven tus piecitos. ¿Dónde? Bueno, te mueves. ¿Dónde? Bueno, quédate ahí, pero el perro, cierra la puerta o algo. Sí, sí, sí. Mira. Sí, ya vi. Cierra la puerta, please.